¡Aquavillados! ¿No es así, mi querida Jackie? Así es, chicas. Muy buenas tardes. Y es que, pues, la deslumbrante Aurora Boreal se pudo contemplar. Impresionante. Y como es de costumbre, más adelante regreso con las condiciones del tiempo. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya volvemos. En el resto de la semana. Ay, pues, muchísimos cambios, Michelle, y familia. De hecho, muchos de ustedes ya guardaron su bufanda, guantes, chamarras. Pero, bueno, les cuento que, nuevamente, hay que abrigarse, especialmente en el norte del país. Observamos las temperaturas invernales, todavía desde Montana, 27 grados, todo el noroeste. Recuerdan que estábamos hablando de temperaturas 25 grados por encima de lo normal. Eso es algo del pasado. A eso le sumamos las fuertes lluvias que observamos aquí en el noreste del país. Llueve sobremojado. Este sistema está dando mucho de qué hablar, ya que, aparte de la actividad de fuertes lluvias, esto está permitiendo que las temperaturas se sientan como para emitir vigilancia por heladas durante las próximas 24 horas. Condiciones invernales desde Cincinnati, Virginia, el oeste de Nueva York, ustedes en Washington, D.C., durante estas próximas 24 horas, como si estuviéramos en pleno invierno. Hablando de invierno, Denver, Colorado, Salt Lake City, ustedes sobremontana. También actividad de precipitaciones, condiciones invernales de costa a costa. A eso le sumamos esta actividad de fuertes lluvias. Hay una gran decepción para los turistas que han venido de vacaciones a la Florida buscando tiempo de playa, tiempo de sol. Así que, señores, se la debemos porque tenemos este sistema casi estacionario que está generando actividad de condiciones extremadamente severas. Vigilancia por tormentas severas desde Miami, Orlando, ustedes, hasta justamente Folaro, que, de hecho, ya tenemos el terreno saturado de tanta actividad de precipitaciones. No nos podemos olvidar de nuestros hermanos en Texas. Ustedes durante estas próximas 24 horas también, hasta Oklahoma, actividad de fuertes lluvias, tiempo severo. Por aquí, pues, 25 millones de residentes van a estar experimentando temperaturas casi 30 grados por debajo de lo normal. Así que, condiciones y patrón del tiempo extremadamente peligroso para el centro, el sur, todo el sureste durante esta semana laboral. Así que, como siempre les digo, señores, al mal tiempo, buena cara. Así que, mucha precaución. Gracias por iniciar esta semana de impacto con nosotros. Continuamos con más. Manténgase bien informado. Muchas gracias, Jackie. Los estragos de...